En cuanto a fiestas no hay que hablar, las de Salinas son mejor, porque de allí en la tradición se hacen las buenas de verdad. Su gente buena, servicial, le brindan siempre su amistad, te harán sentir a ser feliz y no querrán nunca partir. Tu bailes son de lo mejor, porque el dos buenas se llevan, desde las plurianas cuando son dos, tres, bares, la creación, cuándo es el que se hace.